Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir aquí con el Pokémon Cristal Estamos aquí en el subterráneo A ver si por aquí arriba Entra el subterráneo Hay un tío, aquí unos cuantos que hemos hallado mucho antes Y entramos, con la llave del sótano Aquí hay una especie de cueva o... ¡Eh! ¡Alto ahí! ¿Te he visto este seguidor? Aquí está el Kani... ¡Ya! ¡Tendremos que luchar contra él! A ver, a ver si lo avancemos El Kani quiere luchar Le envío a Goldback Equipo Veneno Golador Cadabra, que supongo que será efectivo Venga Ahí está, venga, hace un golpe... ¡Cayó! Nivel 32 Ahora seguramente sacará Esmeasel ¿Quiere que hay que mirar? Sí, vamos a utilizar la pila A ver si el tipo de hielo cae contra el tipo de fuego Eso no sería lógico, ¿no? ¡Joder! Le bajamos la defensa Ahí está Ahí está, muy efectivo Buenas más Está que rápido, me he quitado... ¡Joder! No tenía... ¡Uy! No voy a curar este, no voy a curar este Aquí está Aquí está Aquí está Venga, 50 de salud ¡Ataque rápido! ¡Joder! ¡Pues nada! ¡Joder! 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 Este ya con cualquier cosa ya lo ves... ¡No! ¡Venga, chiquito! ¡Odio! Me parece que... ¡Veas! ¡Afecta, afecta! ¡Muy efectivo! ¡904 puntos! ¡Uy! ¡Casi! ¡Brizar! ¡Feralidad! ¿Quieres cambiar? Sí Utilizar a Manomite ¡Majita! ¡Majita! ¡Vamos a ver si impactueno! Cada susto me baja la velocidad Bueno, tampoco que tenga mucha, ¿no? ¡Muy efectivo! ¡Bien! 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 ¡Vamos a hacerle un supersónico! ¡No afecta! ¡Joder! ¡Con una afecta, coño! Me ha quitado la mitad de la vida ¡Vamos! ¡Ya he avanzado! ¡Muy efectivo! Le he quitado la mitad de la vida ¡Uy! ¡Me queda uno! Utilizar el supersónico ¡Joder! ¡Pues ni una afecta! ¡Aún la más! ¡Venga! ¡Joder! ¡Vamos a utilizar a Pichotto! ¡Vamos a utilizar vuelo directamente! ¿Que haga susto o nada? ¡Vuelo! ¡Joder! ¡Que quito la más que hizo! ¡Pues todavía ya! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Otro que cae! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya dos! ¡Ve! 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 ¡Joder! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Se quita 40 y ya! ¡Ve! 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 ¡Y ahora quien le queda! ¡Magnemai! ¿Quiere cambiar? ¡Sí! ¡Osté! ¡Bien! ¡Ve! 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 ¡Magnitud! ¡Fu! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Magnitud! ¡ MARGARRA! Y voy a utilizar ahora a Haunter. Si hay que cambiar no. Ahí está Haunter. Vamos a utilizar Manitouz. Ya se va a afectar. Ahí está Manitouz 7. Muy efectivo. Atomán Porcudo. El Kani es perdido. ¿Por qué? No hemos podido perder. 1929. Bueno, vamos a curar a los Pokémon y ahora lo vemos. Ya estamos otra vez en el sótano. Ya hemos curado a los Pokémon. Y vamos a ver a este tío que se encuentra. ¿Qué importa si te has perdido? Apareciste aquí. Es sólo una víctima. Bueno. Para los Pokémon de este serán mucho más débiles que los del Kani, seguro. Viendo que sólo tiene uno en el nivel 27. ¿Para qué más? Un ataque rápido. Bueno. Me voy a quitar bastante. Unas Quash. Bien. Persecución. Golpe crítico. Menos más. Forte. Ya. Venga. No me ha aportado mucho el ensayo este. ¿Y qué hay aquí? Viene marcado como botón 1. ¿Está apagado? Me encende así. Ah, está el código de las puertas. Y aquí habrá otro tío. Ahí está. Una puerta se cierre y otra se abre. No es. Bueno. Pero habrá que ir pulsando el botón a ver cuál abrir cuál cierre, ¿no? Yo no voy a vencer a este. Mucho. Uff. Mira el 23 nada más. Venga. Corte. No ha quitado mucha fortaleza. Entonces ya. Utilizamos la fuerza directamente. Ahí está. Destructor. Venga. Destructor otra vez. Venga. Que no. Azcuas. Uy. Otra vez. Otra vez. Es el único que tiene para atacar, vamos. Bien. Cae. 772 puto. Voy a utilizar ahora Coffin. ¿Queda cambiar? No. A ver si no me vence y podemos subir de nivel. Azcuas. Bien. El flacaje no le da mucho. Azcuas otra vez. Ahí está. El nivel es 28. 46, 24, 55, 26, 72. ¿Cambiar? No. Venga, vamos a vencer a este. Si perdonmillo. Joder. Venga, pillado. A ver si sube de nivel. Venga, mirad 28. Caramba. Otro... Aquí abajo, otro tío. Si. Aquí nos ha abierto la puerta de la vida de allí. Pero de otra manera, voy a tener que luchar contra el tío este. Voy a poner a... Al manama el primero. Si. Venga. Se lia con la llave. Se queda adelante. Coge. Bueno, el tío me ha dicho que me diría el secreto de los botones. No sé cuánto sigo dentro. Pero lo que luego no me dirá. Uy. Autodestrucción. Joder. Gravelas. Saca a Mug de tipo veneno. Sin querer con magnitud. Como que lo tengamos averiguado. Magnitud ya encima. Ahí está. Muy efectivo. No sube de nivel, pero está a punto. Falle. Una pista. Cambia el orden al pulsar los botones. Y cambia la forma en que se abre y se abre y se abre la puerta. Oh. Muy bien. Aquí se ha abierto esto para la mitad. Se ha abierto esto que da... No, no. No lo he descontratado. No lo he descontratado. A ver. Aquí se encuentra. Un Dimas Ladrón. Un Groblight. Tipo tierra. O sea, tipo... Tipo fuego. Tipo tierra. Que es buena contra el tipo fuego. Y deriva una más. El enemigo que no es, es regolpeado. Tampoco se ha quitado mucha vida. Magnitud 7. Meta. Nivel 30. Por fin. ¿Quieres cambiar? Si Vamos a utilizar a Pichotto No, Pichotto... No, vale, vale Bueno, se me ha metido el habitado Pichotto Un vuelo Un vuelo muerto para acá al final Para allá como siempre Uy, tengo que quitar la mitad de la vida La producción me da seguro Pues no Otro vuelo Muy bien Si sigo, parece un nuevo venerador y todo No Un ataque rápido y ya está Fuera Dimas dar una perdida, impresionante Bueno, vamos a ver si averiguamos ya Ya no hay más tiempo, bueno, el tío abajo Vamos a ver si averiguamos ya con un cuadro de los botones A ver cuál se ha abierto Vale, se ha cerrado todo, coño Se ha abierto este, este está cerrado Que voy a abrir ahora uno Quiero encenderlo Se ha abierto esto, se ha abierto esto Y se ha abierto ese Y ahora el 3 Joder Ahora el 1 Venga Ahora el 3 Joder, ahora el 2, que es el nivel opulso Joder Puto botoncito Eh Venga Vamos a otra Venga, vuelvo a que antes... Se ha cerrado este Se ha cerrado eso Ahora por fin, venga. Nunca ladrón, cocin. De verdad, bueno, esto ya está vencido. Ahí estuvo chulo, encima. Ahí está. Magma, otro que está vencido. Maidu, puño fuego. Bueno, no muy efectivo. Maidu 6, que va a ser mayor, pero con esa ya cae. Y un coffin, que hay que cambiar, no. Otra maidu. Maidu 7, ahora. Ahí está. 161 puntos, uy, casi. Venga, y a esta tía, ¿no? Venga, otra, venga. Dos. Un gloom. Quiero planta. Vamos a cambiarlo por aquí abajo. O sea, hay que haber irritado, coño. Hay que ser siempre debilitado. Un paralizado ahora. Y otro paralizado. Utilizar vuelo. Ha sido. Un golpe crítico. Bueno. Ha sido falla. Joder, ya. Otro falla ha sido. Ya. Tornado. Muy efectivo. Utilizar ataque rápido. Ha sido. Vea. Ou, Entonces la cadavra. Confusión. Y la verdadera también. El siguiente, que es el nivel 81. Cadavra no. Y iba a utilizar el gloom otra vez. Quieres cambiar, no. Ya que vivo planted en ello, pues. Como que lo pensara. Confusión. Ahí está. La primera. 706 puntazos. ¿Cómo ha sido? Pues bueno, esto viene marcado como emergencia. Lo acabamos haciendo así. Bueno, ya hemos entrado aquí en el almacén. Pinabol, Ultra Ball. Ahí está el S6. Y hay que aprovechar con todos unos cuantos tíos. Pero bueno, antes de eso, voy a curar a los Pokémon. Vamos a salir de aquí. Uy, por qué no se puede. Ahora. Por aquí, por aquí. Nos vamos fuera. Y vamos a curar a los Pokémon. Y aquí vamos a dejar este capítulo. Y en el siguiente día, supongo que acabaremos con todo este pego del Team Rocket a la radio y todo lo que nos representa. Gracias por estar. En fin, nos vemos en el siguiente capítulo.